hola hola mis amores bienvenido a un vídeo más en nuestro canal como ven nos vamos de viaje y nos vamos esta vez con nuestro querido amigo luis ya ustedes lo conocen y lo van a estar viendo en esta serie de vídeos seguramente ya saben a dónde vamos porque lo están dejando en el título del vídeo entonces la vida te da sorpresas sorpresas te da la vida ya saben que estamos en la ciudad de charme shake y entonces vamos al aeropuerto ahora vamos a tomar un vuelo hasta el cairo que dices mi amor estás contento por hacer este viaje estoy feliz porque está feliz y ahora son la una de la tarde y bueno nuestro vuelo a las 4 y media no sé si a ustedes les pasa pero cuando voy de viaje bueno ya estamos llegando al aeropuerto sí ya estamos en la terminal 2 de charme shake ahora en este terminal luis acaba de dar cuenta que tenemos 15 minutos de internet gracias tiempo de conexión y ya vamos a pasar el punto de control ahora ya hicimos el primer check y vamos para la puerta para despachar la maleta la maleta que vamos a llevar por ahora entonces al cairo aquí está luis que acaba de hacer su check-in bueno como ven ya aquí tenemos nuestro pasaje para nuestra primera parada aquí estamos ya frente a la puerta que vamos a abordar vamos ya a tomar a coger el gran pájaro de lleno hablaste así porque te quieres tomar un cafecito, viste los cafecitos y ahorita te vamos a comprar un cafecito sí estoy así porque necesito un café porque bueno llevamos días planificando este viaje le vamos a compartir aquí que nosotros teníamos un vuelo directo pero a última hora imagínense dos días antes de tu vuelo ya tú creyendo que todo está planificado cancelan ese vuelo directo entonces esta ciudad es más pequeña no vuela todos los días directo a Uruguay y entonces hubo que hacer esta encada imagínense que lo pero bueno todo salió bien al final todo se acomoda para que todo salga bien y bueno ya estamos aquí entonces por favor yo pienso que los caballeros vayan y me traigan mi cafecito ya que soy la única dama de este viaje ¿verdad que sí? como guste la belleza claro claro has reinado ven que maravilla estar rodeada de caballeros pues bueno ya ustedes saben que también es muy importante la compañía así que no se nos vayan y sigan con nosotros guárdamelo ahí mi amor ay gracias mi amor gracias mi amor que rico para que se alimente gracias mi ángel de nada mi amor tú siempre tan especial también Luis su sándwich y su café claro pues si vuestro el viaje es largo está bueno gracias mi amor gracias mi amor se ve delicioso que rico está suave bueno para compartir decirles que cada café cuesta aquí cuesta 50 pounds el bocadito que es con tomate pollo mayonesa cuesta 80 pounds yo voy a estar dejando la conversión porque bueno en este viaje le vamos a ir también compartiendo todo lo que vamos gastando tengo mi pomito de agua que bueno costó aquí 25 pounds aquí estamos todos bloqueando miren y ahora sí ya estamos a punto de comenzar nuestra aventura y ahí vamos ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, buen provecho, voy a comenzar. Llego a la hora de la comida. ¿Cuánto más me gusta a mí? ¿Qué es la comida? La comida no vio, como me gusta la comida, vio mi amor. A mí lo que me gusta es mi hija. Y sobrevolando la ciudad de Dubai, ya casi a punto de aterrizar, queremos darles las gracias por acompañarnos en este viaje. Y bueno, bueno, otros sueños realizados, otros países desbloqueados, ¿dónde estamos? En Dubai, señores, en Dubai, acabamos de llegar, ya nos dieron la bienvenida y señores, qué bienvenida llegando, pasando por el punto de migración, te regalan una línea, por favor Rubi, enseña la tuya. Una línea con un gigabyte, con un gigabyte de internet. Lo importante, que se nos puedo olvidar, ya cambiamos la moneda de aquí, porque este país no es como Egipto, aquí solo te aceptan las monedas de este país, que es el Línea. Ahora mismo está a 3.60. Vamos a despedir este video, pero si quieren saber qué vamos a hacer aquí, qué lugares vamos a disfrutar y qué aventura vamos a hacer, pues bueno, no te pierdas el próximo video. Pero antes, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Así que sin más, nos vemos.